Hola tuercas, soy María y hoy vamos con un nuevo vídeo para poder practicar lettering. En este caso vamos a practicar la letra D. Como os he comentado en vídeos anteriores, los materiales para practicar lettering son muy importantes, así que abajo en la caja de información te dejo los materiales que estoy usando ahora y además algunas recomendaciones. Vamos a empezar a hacer unas letras D normales, sencillas, típicas, que son la del circulito con el palito recto. Si os dais cuenta la parte de abajo termina a la misma altura, no como esta que voy a hacer ahora que es mi favorita, la que siempre me veis usar, que es igual el circulito y luego el palito, pero si os dais cuenta no termina a la misma altura, termina un poco más abajo. Esto es un poco como hacíamos con la letra A, que la hacíamos pues a la misma altura y luego bajando un poquito el palo y así le dábamos un poco más de personalidad a la letra. Para la siguiente lo que voy a hacer es cambiar el palo y en este caso lo que hago es hacerle un trazo simulando la L. De esta forma estamos añadiendo un poquito más de gracia a esta letra y luego esto se puede customizar y cambiar, ya lo sabéis, a un montón de formas y un montón de florituras diferentes que os podéis ir imaginando. Solo tenéis que ir probando y haciendo diferentes trazos para poder conseguir vuestro propio estilo. Ahora vamos a hacer lo que serían las letras mayúsculas, que la verdad es que en la D tampoco podemos jugar mucho y lo primero que hago es una D sencilla, a mí es la que más me gusta y luego esta segunda lo que hago es jugar con la barriguita y hacerla un poquito más redonda. En esta de aquí lo que hago es intercambiar el trazo y hacerlo muy recto y en esta siguiente lo que hago es igual cambiar el trazo, hacer primero el fino y luego el grueso, pero haciéndole un poco más redondeado. En esta última vamos a añadir ese toque con ese rabito que venimos haciendo en vídeos anteriores y como veis queda muy bonita. También podemos alargar el trazo de la D para poder entrelazarla con la siguiente letra y como estáis viendo queda muy bonita también. Antes de terminar os digo que he creado una lista de reproducción para poder ir guardando todos los abecedarios, así que la tendréis en la i aquí en la pantalla y abajo en la caja de información. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero de verdad que te haya gustado muchísimo, sobre todo que te sirva. Ya sabéis que me puedes... Contras, que me ahogo. Ya sabéis que me puedes dejar muchos me gustas, compartir el vídeo, suscribirte al canal, dejarme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias.